...de la municipalidad, pedir una computadora y tener una videoconferencia, que esto se llama una videoconferencia, ustedes no pueden ver el video. No sé si ahora sí va a aparecer el video. ¡Sí! Ya, pues. Pero ahora sí ya pueden saber qué estoy hoy y para que seamos de que esta tecnología, pues existe, ¿verdad? Pues, quería ver un poco cómo les iba, si ustedes tienen alguna duda de los juegos o algo así, en lo que ustedes piensan, sus preguntas, yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo de este lado. Tal vez ya ha sido un juego, pero ya están activos todos los juegos. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un concurso. El primero, bueno, el que saque más puntos y después, le vamos a hacer un regalo. Esto que ustedes ven acá es una minicomputadora. Esta computadora se llama Brightplay Spine. Esta es una computadora que vale como 350 que tal. Acá ustedes pueden ver que se conecta a la red, ¿sí? Si ustedes quieren tener internet o conectan aquí, van a ver que las computadoras en las que están también tienen un conector igual que este. Estos dos conectores aquí son los USB. ¿Sí? Ahí pueden conectar, digamos, un mouse, un teclado, un control para juegos. Este que está aquí se llama HDMI. Este se conecta a la televisión. O, si ustedes tienen todas las televisiones en las vijitas, entonces se conecta a través de este cable. Si ustedes miran, atrás de su tecla debería tener un conectado de este tipo. Y ese es para el lado. Entonces, ahí ustedes ya pueden conectar la computadora. Acá, yo les tengo que meter una tarjetita. Esta tarjetita es la que guarda todos los datos. Es como el disco duro, digamos. Y acá tienen los pines. Estos pines que ustedes ven acá sirven para hacer proyectos. Digamos que si ustedes quieren controlar, encender y apagar las luces de su casa. O encender y apagar, no sé, el radio, la televisión. Lo pueden hacer a través de estos pines. Además, pues, digamos, ustedes pueden enseñar un robot y ustedes lo pueden manipular desde aquí. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda de este del plan first time. Bueno, entonces, la autista es, ahorita, vamos a, por ejemplo, para el, antes del viernes, vamos a resetear todos los datos. Las vamos a sacar a cero. Tal vez no vamos a tener dos de mañana. Vamos a poner todos los datos a cero. Ahorita, el primer lugar de su clase es el música, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar los datos a cero para que todos tengan las mismas oportunidades. Y el primero de julio terminamos esto, ¿sí? Y ahí ya tenemos el conteo final. El que tenga la moto más alta, le vamos a regalar un brand new plan. Para que ustedes se lo puedan llevar a un cárcel y ahí pueden ustedes apilar más sobre su situación. Este sería para ustedes, ¿verdad? Ahora, solo, eh, se pueden mostrar un poquito aquí como su interés. Aquí yo lo conecto, acá aquí yo lo estoy conectando al monitor, ¿sí? Aquí lo conecto al monitor. Aquí lo conecto al monitor. Y aquí lo conecto al monitor. y entonces ahora vamos a ver con esto el poder bien